hola qué tal amigos aquí tenemos un chevy impala tenemos este chevy impala este es un 2011 chevy impala con el motor 3.5 este daño 2011 chevy impala en este chevy impala lo que vamos a hacer es vamos a cambiarle lo que es el motor de los limpiadores o el motor de los wipers vamos a desarmar lo que es este plástico de aquí encima ya quitamos aquí las dos tuercas de ahí está de acá son 15 milímetros las que quitamos ahí ahora vamos a aflojarlos recuerde que a veces estos están un poco complicados para aflojar los de aquí muchas veces se batalla pero lo más conveniente es hacerle presión aquí y de esa manera aquí se va a aflojar y vamos a ver dónde está pues ahí la marca del polvo más o menos o si usted gusta marcarle dónde estaban para que queden ahí mismo puede hacer ok entonces esto ya esto ya salió esto vamos a poner de ese lado ahora vamos a quitar este lado hacemos lo mismo hacemos presión aquí y está esto la vamos a poner aquí de este lado ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a levantar este este plástico de aquí vamos a quitar esta se la ponemos recuerde ponérsela este tiene un clip aquí me parece que ese clip ya se lo quitaron esta se lo levantamos aquí no tiene esto no tiene ningún clip podría tener uno aquí pero no lo tiene entonces vamos a poner aquí esa tiene la manguerita aquí del del agua hasta de aquí tener cuidado no la vayan a romper vamos a ver si la dejamos ahí y vamos a quitar el otro plástico de este lado vamos vamos a quitar esta de aquí vamos a ponerla por acá vamos a quitar este plástico este también tiene la manguerita pegada ahí el clip ahí tienen el clip pero este pues ya no lo tiene ya está no tiene el segurito entonces recuerde que la manguera pasa por aquí por este vamos a ponerlo ahí cuidado no se va a romper no están no está no está muy quebradiza no hay preocupación por eso bueno entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es vamos a quitar los tornillos 10 es que tenemos aquí que tenemos un tornillo 10 aquí tenemos otro tornillo 10 aquí tenemos otro tornillo 10 aquí 10 milímetros que entonces vamos a quitar este siempre que vayan a cambiar el motor siempre antes de eso fíjense en la transmisión como está no es que la transmisión sea la que está mal porque en este caso lo que está pasando por la razón que lo estamos cambiando es de que cuando le prendes solamente hace un tronido por aquí solamente el motor como que no está dando o sea no los está moviendo simplemente truena y no está trabajando ok entonces así como está lo que podemos hacer así como están puestos ahorita es darle para ver qué es lo que se está moviendo si se está moviendo toda la transmisión o está porque aquí en este tornillo de aquí en este tornillo de aquí tiene astriado cuál es el astriado el astriado es como es como que tienen aquí como unas rayitas unas rayitas donde cuando aprietas pues esas rayitas evitan de que se resbale o se evita que no se de vuelta solamente el tornillo sino que esas rayitas aprietan y esas son las que dan el soporte para que se muevan las se muevan los brazos ok entonces lo que vamos a hacer ahorita es prenderlo para ver si se mueve la transmisión bueno entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a abrir el switch y lo voy a prender para ver lo que está pasando vamos a ver lo vamos a prender ok miren ahí está trabajando o sea ahí está trabajando normal pero el problema es cuando aquí el problema es cuando le pone ya los brazos los brazos obviamente tienen el motor tiene que hacer más fuerza para poder mover los brazos y los brazos obviamente están pegados en el vidrio y se necesita más fuerza para poder subirlos y bajarlos entonces el problema que tiene este motor es que ya no tiene fuerza entonces porque cuando se le pone los brazos solamente cliquea tratando tratando de mover los brazos si no puede entonces el motor ya perdió la fuerza y bueno entonces vamos a reemplazar ese motor siempre hagan esta prueba antes de antes de quitarlo para verificar que no esté salido por ejemplo un brazo de esto porque a veces se salen estos brazos de aquí se salen estos brazos de aquí entonces y eso puede evitar que esté trabajando entonces ahora vamos a apagarlo vamos a esperar que se quede donde está y ahí vamos a ver que ya se apagó ok entonces ahí lo apagamos entonces en esa posición nada de cuenta que el brazo ya bajo ok porque si lo apagas cuando el brazo esté arriba ok el momento de poner los brazos pones el brazo aquí pero la posición de este estaba acá entonces lo que va a provocar es que se te va a tratar de dar el motor hacia acá porque lo pusiste en mala posición entonces ahorita esperamos que se apagara solito que diera su recorrido arriba y luego abajo entonces ahí quedó entonces ahí vamos a poner el brazo ya cuando ya pongamos el motor nuevo cuando pongas el motor nuevo aquí lo que vas a hacer en este bracito es que lo vas a marcar vas a marcarlo ok para que también aquí no te vaya a quedar movido porque muchas veces cuando pones el motor nuevo muchas veces se pone también en diferentes posiciones a veces se nos mueve este bracito ok entonces trata de que trata de que como lo quitaste así mismo lo pones para que no te quede ningún problema ok amigas vamos a estamos quitando ya los tornillos de aquí 10 milímetros ya para poder sacarlo el de aquí ya lo sacamos ok entonces ya este motor vamos a sacarlo ahí ok entonces lo que vamos a hacer aquí ya le quitamos los tres tornillos entonces lo que vamos a hacer aquí lo vamos a levantar de aquí y lo vamos a sacar así de ladito ya estando aquí afuerita estando aquí afuerita lo vamos a desconectar aquí tenemos el conector siempre hay que tener cuidado porque muchas veces cuando golpees un poquito las orillitas de estos vidrios se craquean entonces hay que tener cuidado no no golpearlo ahí que se no se vaya a caer hacia allá o algo puede ser peligroso entonces vamos a desconectarlo aquí tiene este conector que simplemente le vamos a presionar aquí no sale entonces nos llevamos este para acá para ponerle su motor nuevo ahorita les voy a decir el número de partes que tenemos aquí recuerde que aquí vamos a utilizar vamos a utilizar toda esta parte lo único que vamos a quitar va a ser el puro motor ok vamos a quitar el puro motor y para para sacar el puro motor vamos a tener que remover poquito este para acá porque está un tornillo aquí abajo ok y bueno al quitar esta tuerca de aquí obviamente vamos a mover pues el bracito este de aquí y de esa manera pues ya vamos a tener acceso a ese tornillo bueno mira aquí tenemos el motor nuevo aquí está el motor nuevecito ok este ya viene con sus tres tornillos aquí ya viene sus tres tornillos ya ahí simplemente lo vamos a aflojar trae su tuerca aquí arriba ahora una de las cosas que no sabemos en qué posición viene este motor ok puede ser que este motor ya venga en posición de apagado pero nunca sabemos entonces lo que vamos a hacer ahorita les voy a decir lo que vamos a hacer para que no vayamos a fallarle ahí en esa parte ahora aquí tenemos el número de partes amigos así que no olvide suscribirse a este canal no olvide suscribirse estamos ahí para explicar lo mejor que podemos cuando se hace un trabajo de estos ok el número de partes doble v no sé cómo conocen esa letra doble v o doble u p m 10 67 doble v p m 10 67 ese es el número de partes ahí lo pueden ver tómale una captura si quiere y luego consigue esa parte en el auto sony ahí está en el auto sony ahí la conseguimos bueno vamos a quitar este ahorita les voy a decir lo que vamos a hacer con este para que nos quede en la posición la misma posición de cómo quitamos esto ok a este bracito de aquí yo le hice un rayón aquí no sé si se alcanza a ver aquí le hice un rayón y le hice un rayón acá para ponerlo ahí mismo al momento de instalarlo ok pero vamos a quitar este este va a ser una tuerca 10 perdón 13 milímetros vamos a agarrar un 13 milímetros ya dejé mi amarillito aquí está vamos a agarrar un un dado 13 milímetros y vamos a aflojar esa tuerca creo que le fallé en la medida va a ser un 12 vamos a quitar esto vamos a agarrar un 12 ok ok está como les decía este tiene astriado ahí entonces ese ahí salió fácil salió ok entonces ese lo ponemos ahí simplemente lo hacemos a un ladito y vamos a aflojar lo que son los tres tornillos que tiene el motor para sacarlo 10 milímetros eso no creo que les vaya a agarrar son 10 milímetros no está el 10 aquí acá está el otro 10 10 10 milímetros ahí está ahorita le voy a decir lo que vamos a hacer con el motor nuevo a ver este dado ok vamos a comparar ok ahí está bien entonces vamos a lo que voy a hacer ahorita es lo que voy a hacer ahorita es recuerde que este va en esta posición entonces en el carro va en esta posición entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a conectar vamos a conectarlo lo conectamos aquí tiene una marca verde ok si el motor este pues está en posición de apagado o sea que ya los brazos ya estén de aquel lado verdad entonces lo que va a hacer este es que va a dar cuando lo vamos a abrir el switch vamos a abrir el switch y lo vamos a vamos a prenderlo para que veamos que hace se tiene que ir hacia arriba o sea hacia acá y luego se va a regresar y si está en posición apagado va a quedar ahí mismo ok y si estaba en posición prendido pues obviamente se va a tener que regresar acá o sea se va a regresar hacia acá si está prendido va a estar ahí entonces vamos a lo que queremos hacer es ponerlo en posición apagado entonces tiene si está en posición prendido tiene que regresarse pero si está en posición apagado ahorita lo que va a hacer es que se va a ir hacia acá y luego va a regresar ahí mismo donde está entonces vamos a ver prendemos vamos a ver parece que regresó ahí mismo vamos a esperar que dé otra vuelta lo puse en el más lento por eso va a tardar un poquito más aquí está entonces parece que ahí dio dio la vuelta entonces ahí está en posición apagado ok ahí está en posición apagado entonces ahí es donde debe de estar vamos a apagarlo ahí lo apagamos vamos a quitar el switch entonces al parecer al parecer ya viene entonces al parecer este ya viene en posición de apagado entonces solamente sería sería instalarlo así como así como está y poner el bracito donde le marcamos aquel verdad que sería le marcamos ahí ahí se alcanza de la línea ahí le marqué ahí está el rayón que le hice más o menos ahí va a estar en línea entonces este no lo tratemos de no mover tratar de no mover este de aquí que no se mueva entonces tenemos este de aquí no olvide amigos suscribirse a mi canal ya saben tratamos de hacerlo mejor si sea usted tiene un carro como este y algún día va a necesitar hacer este trabajito y bueno y aquí estamos para que lo haga con más facilidad consigue la parte usted mismo lo hace y estamos ahorrándole un dinerito vamos a limpiarle esto de aquí ok entonces la sugerencia que les doy es que se suscriban a mi canal quizá no somos profesionales y quizá nos falta mucho también estamos aprendiendo ok pero lo poquito que sabemos ahí estamos compartiéndolo ahí lo compartimos y ahí estamos ok voy a meter los tornillos necesito usar las dos manos ok mis amigos ya metimos los tres tornillos ahí ok entonces vamos a meter esta ahí vamos a acomodarla que que quede ahí mero alineado donde lo quitamos ok entonces ahorita vamos a poner su tuerca la apretamos y vamos a instalarlo ok amigos aquí ya lo pusimos y está puesto ya entró ahí a su el hule que va allí la goma que entra ahí es como una guía ok aquí ya está acomodado simplemente ya de poner los tornillos verdad al momento al momento de meterlo recuerde meterlo así de ladito irlo metiendo poco a poco verdad hasta que hasta que entre aquí entonces lo que hacemos ahora vamos a poner ya los tornillos vamos a acomodar ya sus tornillos aquí entran aquí entran derechos ahí está poner aquí acá bueno mis amigos aquí ya le pusimos los brazos de los wipers ya le apretamos su tuerca ya le apretamos esta de aquí las puse más o menos en la posición donde estaba la marca donde estaban antes en esta de aquí la puse un poquitito un poquitito más arriba alcanza a ver ahí ya que aquí el plástico pues a veces pegan aquí entonces aquí entonces la esquinita muchas veces se daña pero no estorban la visión de nada verdad el de allá está en su posición correcta y bueno ahí está listo vamos a ponerle vamos a ponerle su este oh pero antes de bueno antes de ponerse vamos a ver cómo está trabajando vamos a vamos a ver si está trabajando ya bien normal vamos a ver vamos a abrir el switch vamos a prenderlo bueno ya están trabajando bien miren vamos a ver el agua ahí está casi nos baña el agua está esprayando un poquito aquí arriba es porque el plástico le faltan los clips para que asiente un poquito y pueda aventar lo que es para acá vamos a ver ahí regresan de hecho de hecho ese ya regresó a su posición donde estaba al principio de fábrica a la posición de fábrica este está en su perfecta condición en su perfecta posición perdón y bueno ya está listo vamos a ponerle unos clips ahí de los que este no traía pero vamos a ponerle unos para que este plástico asiente bien aquí y en el momento de venta al agua pues la aviente directo al vidrio así que es todo por hoy amigos hay que poner este plástico todavía eso ha sido todo espero que les guste el video ahí estamos para para más videos así que suscríbase a este canal y gracias 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 por todo chau